Fortalecimiento de tobillo Situada en la espalda y ambas piernas descansando en un banco Relaje su cuerpo y los brazos a los lados Empuje los dedos de los pies lo más lejos posible de su rodilla Y a continuación, tire hacia sus rodillas Repita con el lado opuesto Repita con el lado opuesto